Muy buenas, para terminar la tarde antes de tomar un café, de verdad un verdadero orgullo que además se estrena en una WordCamp, desde muchos puntos de vista como ponente, como asistente, como le gusta llamarse a ella, creativa multidisciplinar, por llamarse de alguna manera, como ella misma dice, especializada en 3D y desde las últimas semanas es experta en pulpos bastante extraños, de color morado, además ese pulpito que está en el canal de WordPress TV de nuestra comunidad, gracias a ella, del lorito. Sabela es CEO de Alobre 3D, donde aporta soluciones y diseños en tres dimensiones para negocios y un fuerte aplauso para ella. Si alguno estaba medio dormido, ahora os vais a despertar, porque os quiero dar la bienvenida al primer certamen de Top Models 3D para web. Antes quiero explicar unos conceptos para que entendáis mejor la dinámica de este concurso. Lo más básico, ¿qué es un modelo 3D? Quise traer una definición sencilla, que se entendiera fácil, pero no la encontré. Así que solo espero que al final de la charla lo tengáis un poco más claro. Lo importante de aquí es que es un tipo de archivo, contiene una información que le sirve a software de 3D o a visores 3D para representar o visualizar un objeto en tres dimensiones. ¿De dónde salen los modelos 3D? Pues si tienes conocimientos y un software de modelado 3D, te lo haces tú mismo. Que no, pues te lo descargas de los múltiples sitios que hay en internet. Aquí pues dinerito, pero los hay gratis. Hay Creative Commons, todas las licencias que conocéis. Te puedes descargar archivos nativos de un software de modelado concreto o estándar para importar y exportar en diferentes programas. Otra alternativa, si queréis una réplica de un objeto real mediante el escaneado o la fotogrametría, podéis obtener un modelo 3D de ese objeto. La diferencia entre el escaneo y la fotogrametría es que el escaneo es un láser y la fotogrametría, un software interpreta los datos de fotos que sacamos de ese objeto. Bien, según la información que tenga el archivo, podemos hablar de diferentes modelos 3D. Para web, no voy a decir 100%, pero lo más habitual es que sea un modelo que esté definida su forma por una malla poligonal y su aspecto por un mapa de texturas. Podría ser un poco la piel y la ropa que nos ponemos para estar guapos. La malla poligonal está formada por vértices, aristas y caras. El vértice es un punto en el espacio con su coordenada X y Z, la arista es la reta que une dos vértices y la cara es la superficie definida al menos por tres vértices y tres aristas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuantos más elementos tengamos de estos, más definida estará la malla, pero más información habrá que gestionar e interpretar. El mapa de texturas no deja de ser más que una imagen, un JPG, PNG, TIFF, todas las que conocéis, sobre la que desplegamos nuestra malla, pues como si fuera esta caja de aquí, para situar nuestra malla sobre la imagen 2D y que sepa qué píxeles de esa imagen afectan a nuestra malla. La luz para nosotros lo es todo, sin luz no vemos un carallo. Entonces, desde pequeños educamos nuestra visión, pues para diferenciar materiales simplemente por el brillo, pues un metal no hace falta tocarlo, vemos que brilla y sabemos que es un metal. También sabemos distinguir o diferenciar una forma cóncava de convexa simplemente por la sombra que proyecta. Pues los materiales PBR se basan en todas estas propiedades de la luz al incidir en diferentes superficies para darle más realismo a nuestros modelos 3D a través de estos mapas de textura que además del color hay otros que aportan relieve, sombras, brillos y bueno, un poco potenciar pues esas cualidades de los objetos reales. Ahora sí, empezamos con el concurso, con la diversión. ¿Qué vamos a valorar de nuestros candidatos? Cuando tenemos un modelo en una web, lo más importante es la visualización, que tenga una buena calidad, que parezca lo más realista posible, pero además que podamos manejarlo desde cualquier ordenador o dispositivo y también que no nos afecte si tenemos buena conectividad o no. Pues eso es lo que le vamos a pedir a nuestros modelos. Primer candidato, modelo alfa. El modelo alfa viene de un software de fotogrametría que nos genera tanto la malla como la textura. Podéis ver aquí la cantidad de vértices y caras que tiene esta malla. De hecho, veis todo negro, hay que hacer un zoom para poder distinguir las caras. Se podría decir que tiene unas curvas muy bien definidas. Pero es que además viene con sus mejores ropas, porque la textura es de 4.096 píxeles y pesa 13 megas. Alta costura. Un aplauso para la cantidad alfa. Modelo beta. Este modelo procede de un software de retopología, que lo que hacen estos software es coger un modelo muy complicado, con mucho detalle como el anterior, y simplificar la malla. Veis que ha bajado el número bastante... mucho, bastante. Y aquí ya podemos distinguir la malla perfectamente sin tener que hacer zoom. En cuanto a la textura, bueno, por un proceso de bakeado lo que hacemos es adaptar la textura original a la nueva malla. Pero bueno, es automático, o sea que no es complicado. Bien, un aplauso para el modelo beta. Y por último tenemos el modelo gamma. El modelo gamma es... ya veis que simplemente nos hemos quedado con el volumen más básico, ni siquiera tiene la decoración definida, porque se ha hecho en un software de modelado 3D, simplemente sobre el original, adaptándolo un poco. Y la textura, pues, hemos hecho el proceso anterior que hicimos con el modelo beta, solo que luego en GIMP, pues, hemos optimizado esa imagen, pues, como lo hacéis para subir a vuestra web. Para compensar esta malla tan pobre, nos viene con toda una colección de mapas de texturas, para resaltar sus cualidades, igual que nos ponemos ropa que nos hace más delgados o más altos, las rayas horizontales no favorecen a nadie. Y no lo digo por alguien que trajera un jersey de rayas horizontales. Bien, aplauso para el modelo gamma. Ahora sí, vamos a hacer que nuestros modelos pasen una serie de pruebas. Primera prueba, calidad visual. Os necesito a vosotros, vais a votar por el que os gusta más visualmente. Manos arriba para el modelo alfa. Bien, manos arriba para el modelo beta. Y manos arriba para nuestro último modelo. Bueno, la cosa está ahí rellida. Vamos a seguir con las pruebas a ver si conseguimos que se destaque alguien. Siguiente prueba. Vamos a utilizar Sketchpad. Sketchpad es una plataforma a la que sube la gente modelos 3D. Pues igual que subir los vídeos al YouTube y luego los incrustáis en la web, pues gracias a este plugin podéis meter el visor de Sketchpad de manera sencilla. Vale. Oh, la candidata alfa no puede subir a Sketchpad. Porque tenemos un límite de 50 megas. Bueno, la versión free. Si pagáis podéis subirlo, pero... Candidata beta. Candidata beta ha subido, pero simplemente tiene esta textura. Si quisiéramos añadir más texturas, pues como mucho podríamos poner una más con esas características. En cambio, la candidata gamba tiene esta textura, esta, esta, esta y aún nos sobran megas para subir todas las que queramos. Entonces, siguiente prueba. Tiempos de carga. Para esta prueba he utilizado este add-on de Blender for Web, que es del programa que utilizo yo de modelado 3D, Blender. Y me ayuda a configurar modelos interactivos, a hacer visitas virtuales o configuradores de productos, sin tener que meter código y de una manera sencilla y visual. Y como además puedo trabajar en local, pues los tiempos de carga de esta prueba no van a depender del servidor, bueno, de la conectividad. Bien. Oh, la modelo alfa, 15 segundos con 2. O sea, me voy a otro lado. Bueno, la candidata beta, bueno, 2,8, lo hemos reducido considerablemente. Pero la candidata gamba es que les ha dado una paliza, 1,4. Y ahora sí, por última prueba. ¿Cómo se comportan estos modelos desde un dispositivo móvil? Para eso he utilizado este plugin, no voy a decir que es el primero que encontré metiendo 3D en plugins, pero como tenía bastantes instalaciones, pues dije, lo voy a probar. Uy, la candidata alfa, pues después de dos minutos esperando, me ha salido que no se la carga ni esperando una hora. Candidata beta. ¿Me he pasado ya? No. Te queda un minuto. Vale. Se supone que aquí hay un vídeo. Vale, no me va el vídeo, pero os tenéis que creer lo que os voy a contar. La candidata beta tarda un pestañeo, tarda un pestañeo y lo mueve sin problemas. Y la candidata gamba, así como entras en la huella, está cargada. Se ve un poco plana porque Cambasio no trabaja con materiales PBR, trabaja con otras texturas, pero no las quise utilizar. Un poco que veáis pros y contras. Y ahora sí, ¿quién habrá ganado? El momento que todos estamos esperando. Está la cosa bastante rendida, yo creo, que entre beta y gamba. Pues yo creo que al final el mejor modelo 3D es el que se adapte mejor a las necesidades de vuestro proyecto. En unas ocasiones necesitaréis que tenga una calidad visual mejor y otras que sea más rápido. Así que me voy a quedar yo con la corona, que no soy top model, pero estoy buenísima. Gracias. 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 Gracias.